bueno, eso igual se supone que era un sketch porque es como demasiado absurdo pero, ¿qué? yo, de hecho, yo llego a cogerlo ah, en la tapa hostia, el super cura, chaval el cura del infierno este ya vimos uno que era ¿lo ves? vimos uno que era exactamente igual solo que el protagonista no era chino y ahora hay un chino haciéndolo preparadísimo preparadísimo y se cayó al agua ¿eh? ¿qué es eso? ¿pero qué? ¿pero esto qué es? una especie de postre y esos chocolate y hay ahí fruta o algo así o parece un caldero hay un caldo de algo, ¿no? raro ¿pero qué es eso exactamente? ¿pero qué es eso exactamente? oh, un puff como mola el puff ese se va a hacer mierda yo me imaginaba que cuando caiera y fuera a hacer pero no antes de caer se ha pre... preparado ¿hay algún vídeo de asiáticos que no esté preparado? Corea ¿preparado? ¿preparado? ¿qué? estos son chinos también pero no sé lo que ha pasado ¿es ese suelo de ahí? hombre, eso no parece preparado porque como que... ese sí que parece de verdad ¿será el único vídeo chino de YouTube que no está preparado? quizá eso era un hielo, ¿no? mira trimeando el césped ah, ¿era eso sol? no, eso me parecía muy bien mira perro, chaval le pega y hace la tetera tetera, por favor tetera, por favor ya sé que estás caliente pero por favor más caliente que la tetera a ver qué ha dicho este bueno, por cierto este me lo veo un tozo lo ha metido ah, en plan de ¿puedo grabar a tu perro con el estabilizador para ver cómo queda? ah, y luego ¿será que se ha grabado su cara? con el estabilizador de la cámara no, se ha metido un tremendo hostiardo pero de qué hacen las chaquetas en Rusia y se deshacen solas se deshacen en tu boca es como el chocolate bueno se deshacen en tu boca había un señor ahí cagando muy bueno ¿eso es salsa de manzana o algo así? ah, no, puré de patata menudo la gente se piensa que el mobiliario urbano está hecho de adamantium o algo así no sabe que las cosas se pueden romper caer, torcer y tu culo se puede es cierto está apoyando está apoyando el culo y lo que no es el culo en la señal así ¿me entiendes? ¿no? ¡ah, no! ¿no? un vicio guapo gracias hombre eso es el gato colgando ahí del vestido ahí ¡mama! ¡ayuda! eso no puede ser real ¿o sí? pero tú sabes mírale el cuello tú sabes el tirón de cuello que le has metido ahí pero que le puedes le puedes partir en dos ¿estamos locos? le va a dar en toda la cara eso lo he visto como repartidores que van ahí por algunos barrios y tal y le ha hecho en plan de ¡eh! y el robotito hace y se va el robotito en plan me he quedado con tu cara ¿y tú qué? me he quedado con tu cara añadida a la base de datos de humanos que deben morir ¿y tú qué? Skynet por favor no lo hagas ¿qué? buenísimo eso lo he visto pero con un niño también realidad virtual para gatos ¿qué? ¿qué? es un futbolín y ha puesto los muslitos de pollo como si fueran los jugadores aunque yo yo diría que mira Mbappé este es Mbappé ¿hay alguno más? ¡no! tú sabes la gente que se piensa que las lámparas están hechas de titán lo que yo diga la gente no es consciente de lo frágil que son algunos materiales ahí estaba pensando no tendrá ahí la poronga había un señor ahí dentro lo peor de la traición es que nunca viene de un enemigo esos hombres tristes que algún día fueron ¿qué? esto es bueno se lo han atado digo que lo ha robado y se le ha salido no no que se lo han atado es que nunca viene de un enemigo siempre viene de quien menos te lo esperas le han atado un ventilador pero con la que es raro esto tiene me lo imagino no sé por qué tiene pinta de ser latinoamérica ¿estáis locos? ¿estáis locos? aunque podría ser España perfectamente esos hombres tristes que algún día fue bueno tienen pinta de latinoamericanos tienen pinta de latinoamericanos todo hay que decirlo ¿Gandalf? habracadabra habracadabra eso es ¡Venga! ¿qué? ¿por qué se ha cerrado ahí? ah que el tío se ha ido super ultra preparado para la pesca el tío ahí con su pesca último modelo con su traje con su todo impresionante y ha pescado un pez que por cierto parece de goma y la señora esa se ha derretido o algo tiene que estar preparado ese tiene que estar preparado ha dicho abuela estámpate la cara contra la silla ¡al toco mi rey! ¿qué? ah en plan de wow las catalatas del Niágara wow mira 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 wow no sí que son grandes la gente no exageraba para nada para nada chino preparado preparado es que además se ve la lengua que están preparados y este tío menudo sí está bien al toque de sal cemento al toque de sal a que se cargan la mesa ¿qué? la transición de la alfombra al suelo sin sin tropezar me ha dicho no sé es un superpoder o algo la osha la osha no 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 ¡sí que era un pene! estamos locos además no era un petardo no era un petardito era un señor petardo un petardo de los que le hable de usted de usted era un señor petardo del que se le hable de usted era tan señor que se le hable de usted pero lo que pasa es que ahora sí la tarta aún es aprovechable pero tiene que saber a pólvora esa tarta sabía dinamita pero estamos locos mira ¿cuántas toneladas de TNT han metido el hombre Bax Fernández o cómo acabar con tu suegra estaba un poquito de presión ¿cuántos avión hay? ¡cagaste! en la espalda la espalda la espalda ¿el primero que coja el billete se lo queda? es lo que digo siempre la gente se piensa que las cosas son irrompibles o algo o sea ¿a quién se le ocurre colgarse una lámpara como un fucking loco? ¿a quién se le ocurre? o sea ¿de qué piensas que está hecha esa lámpara? mira el tío se ha caído al suelo además con toda la nuca ¿de la gente de qué se piensa que están hechas las cosas? ¿del material de los sueños? no porque los sueños se rompen igual que esa lámpara y el coche este ¿eh? ¿eh? ¿estamos en los 2000s? ¿eh? ¡ah! ¿banana? es una tarta ¡no! ¡no! ¡oh! punto de vista ¿haces la señal para que dejen de pelear en el pasillo? y este aquí de cojonado vivo ¿de cojonado es una chica? ¿es un chico? es una chica esa covieja ha sonado ¿eh? ¿a qué va a pasar? no entiendo ¡ah! ¡el gatito y el perrete ¿qué pacha? ¡eh! 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 ¡ah! ¡mira qué bonito! ¡eh! ¡eh! como mola